Ahí vamos a compartir la pantalla, ahí estamos. Muy bien, bienvenidos niños y niñas del tercero básico. Hoy día vamos a trabajar en lenguaje y comunicación, estamos a lunes 2 de agosto, y vamos a comenzar con el objetivo de la clase. Ya el objetivo del día de hoy es separar e identificar cuántas sílabas componen a una palabra dada. Entonces esto yo sé que ustedes lo han practicado anteriormente, en años anteriores, así que no se les va a hacer tan difícil. Entonces dice acá que debemos separar las siguientes palabras e indicar la cantidad de sílabas que tiene. Lo vamos a hacer en orden para que no hablemos todos al mismo tiempo, ¿ya? La primera palabra es mapache. Entonces voy a hacer como ejemplo la primera palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esta palabra en sílabas. Por ejemplo, mapache, ¿cierto? Yo voy a dividir ma. Pueden hacerlo con aplausos también en su casa. Ma-pa-che. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mapache? Tiene tres sílabas. Muy bien. Entonces uno debería haber dado tres aplausos. Uno, dos y tres, ¿cierto? Ahí cayeron los aplausos. Entonces eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes desde ahora, ¿cierto? Con las siguientes palabras. Entonces le voy a pedir... Dígame. Eso no... A mí me pasaron eso hace muchos años cuando llego en el proyecto. Hace muchos años. Correcto. Muy bien. Nosotros sabemos que las... En Kinder y en Primero. Sí. En Kinder y en Primero. Sabemos que las palabras están compuestas por sílabas y las sílabas por letras. ¿Cierto? Así que vamos a ir descomponiendo. Entonces acá toca la siguiente palabra. Le voy a pedir a Edison. Edison. A ver, ¿qué palabra te tocó y cuántas sílabas tiene? Los demás haciendo el ejercicio igual. En la casa. ¿Qué palabra te tocó? Helicóptero. Helicóptero. Muy bien. Hay que ir leyendo la palabra. ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero? ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero? ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero? Si nosotros decimos helicóptero, decimos helicóptero. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero? ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Cinco sílabas! Helicóptero, ven, hay que contarlas bien. Cinco sílabas. Había faltado una, Edison. Bien, vamos con Agustín Béjar. Te tocó la siguiente palabra. Tienes que decirme la palabra. Está silenciado. ¿Y las sílabas que te toca? Atleta. Atleta, muy bien. ¿Y cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Vamos a ver. A-t-l-e-t-a. Muy bien, Agustín Béjar. Vamos con la siguiente. Le voy a pedir a Agustín Urrea. Agustín Urrea, ¿qué palabra te tocó separar en sílabas? Activa tú. Trampolina. Ahora cuéntalas. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Vamos a ver. Tr-m-p-o-l-in. Muy bien, tiene tres sílabas. Cierto, excelente. Vamos con... Sofía, ¿me ayudas? Con la siguiente. Computador. Computador. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene computador? ¿Pueden hacer con aplausos? Com-u-ca-dor. Cuatro. Cuatro, dice Sofía. Vamos a ver. Com-u-ca-dor. Muy bien. Cuatro sílabas. Y tenemos la última. A ver, ¿quién quiere hacer la última? ¿El último ejercicio? Yo, 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 yo. No, yo, yo. No los veo a todos. Ya, Agustín Berra. Ya lo hizo. Eso ya participó. Entonces vamos a dejar a un compañero que no haya participado. ¿Ya? Yo, 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 yo. ¿No se desorden? Pita la Beléncita. Ya, después. Después van a haber más actividades. ¿A quién le damos el pase, tía? A la Beléncita. Ya, Belén. Atenta. ¿Qué palabra te tocó? Secadora. Secadora. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra secadora? Cuatro. Muy bien. Excelente. Súper rápido, ¿cierto? Se-ca-do-ra. Muy bien. Excelente, Belén. Entonces vamos a la siguiente actividad. Y me quedaron las rayitas ahí, así que las voy a borrar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Descubrir la palabra y contar sus sílabas. ¿Qué palabra se formará acá? Acá están todas las letras desordenadas. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ordenarlas. Ya, ya formé una palabra. Uy, la tía Elvira ya formó una palabra. ¿Quién más? La descubre, a ver. Mariposa. 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 Muy bien. Mariposa. ¿Y cuántas sílabas tendrá? ¿Alguien me dijo? Cuatro. 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 Vamos a ver. En de la cámara. Vamos a ver. Ahí tenemos. Mariposa, ¿cierto? Que era la palabra que descubrieron. Y tiene cuatro sílabas. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si descubren la siguiente. Pero vamos a hacer una cosa. Desde ahora, cuando descubran la palabra, van a subir su manito. Ya, para poder, la manito de Zoom, ¿cierto? Para poder identificarlos mejor. Porque no los puedo ver a todos cuando estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Así que, pero todavía no, porque no he mostrado la palabra. Bajen sus manitos. Y cuando descubran lo que es la siguiente palabra, ahí recién van a subir la manito. ¿Ya? Bajen la manito. La idea es que, niños, todavía no han mostrado palabras. Entonces, no la pueden haber descubierto. Todavía. Luquitas, Payán, Joaquín, Juanpi. Hay que bajar la mano. Y cuando la descubran, ahí la suben. ¿Ya? Yo tengo una palabra. No, pero de las que estoy mostrando acá. A ver, ¿qué palabra se formará con estas letras? Se deben ocupar todas las letras. Yo tengo una. A ver, Luquitas. Estuche. 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 Hoy que son rápidos. Rapidísimos. Es lo que me dijo, la que encontré. A Lucas. Muy bien. Bien. Estuche. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra estuche? Tres. Tres. Usted la dejó mostrar. Tres. Uy, la dejé mostrar. Se me cayó antes de tiempo ya. Muy bien. Vamos con la siguiente. Entonces, palabra. Recuerden levantar la manito. Esta sí que está fácil. Sol. Sol. Muy bien. Sol. Es un monosílabo. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Seguros. Dos. Sol. Tienen solamente una sílaba. Por eso se conocen estas palabras como monosílabos. Porque mono significa uno. ¿Ya? Muy bien. Y vamos con la siguiente. A ver si descubren esta. Salmón. ¿Salmón? No, no puede ser salmón porque nos faltarían letras. Hay que ocuparlas todas, todas. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Saltamontes! ¡Muy en risa! ¡Excelente! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra saltamontes? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Cuatro sílabas! ¡Vamos a la siguiente! ¡Wow! ¡Esa era difícil! ¡Saltamontes! ¡Siguiente palabra! ¡Ya! ¡Era difícil saltamontes! ¡Cebra! 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 ¡Muy bien! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cebra? ¡Dos! 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 ¡Muy bien! ¡Dos sílabas! ¿Cierto? ¡Perfecto! Vamos al siguiente desafío Desafío, dice acá ¿De qué se tratará? Todos atentos Y atentas Vamos a ver Dice Descubre La palabra Siguiendo las pistas Nos vamos a transformar en detectives Y luego Separa E indica La cantidad de sílabas ¡Uy! Ahí me Se me fue un tilde Esa palabra No debe ir tildada Ejemplo Dice acá Por ejemplo ¿Cuáles son las pistas? Cada una de estas imágenes Comienza con una letra Por ejemplo En la primera Debería ser León ¿Con qué letra comienza León? Con la L ¿Cierto? Después tengo que anotar Con la L ¿Cierto? Y luego Solo la letra inicial Después tengo Abeja Que comienza con A Ahí ya voy formando algo La ¿Cierto? Después tengo La De perro Y de isla De casa Lápices 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 Muy bien Detectaron ¿Cierto? Con las pistas La palabra Lápices ¿Y cuántas sílabas Tiene la palabra Lápices? Tres Muy buena estrategia Daira Porque Daira Fue anotando Con las pistas En un pedacito De papel ¿Cierto? Y formó la palabra Muy bien ¿Cuántas sílabas Tiene la palabra Lápices? Tres Tres Lápices ¿Cierto? Ahí está La palabra Descompuesta En sílabas Muy bien Vamos a la siguiente ¿Qué dirá En esta palabra? Vamos descubriendo Galletas 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 Perfecto Galletas ¿Y qué? ¿Cuántas sílabas Tiene la palabra Galletas? Oye Son rápidos Tres 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 ¿Cierto? Y Y Y Ahí está Correctamente Descompuesta Esta palabra En Sus tres sílabas Muy bien Vamos con la siguiente ¿Qué dirá Acá? Ratón Ratón Había una pista Acá ¿Cierto? Había un justo Y más Que era ratón Perfecto Parecen Flash Sí Parecen Un rayo Veloz Sí Ratón ¿Cuántas sílabas Tiene? ¿Cómo Descomponemos Esta palabra? En Dos Rat Tengo ratón ¿Cierto? Muy bien Ratón Vamos con la siguiente Una palabra más larga Ahora Oh A ver Semáforo Uy ¿Quién fue tan rápido? Don El Agustín Ah Zahid Zahid Muy bien Semáforo Muy bien ¿Esto era un payaso? No Era un mimo Es un mimo Ah Por eso algunos no la pudieron Claro Es un mimo Entonces ahí decía semáforo ¿Cuántas sílabas Tiene la palabra semáforo? Cuatro Cuatro Semáforo Muy bien Ahí está Cómo Cierto Separamos la palabra semáforo En sus Sílabas Ahí están las cuatro ¿Cierto? Muy bien Niños y niñas Los felicito Ahora Atentos con el siguiente desafío Ahí se me pasó de largo Desafío Necesitan su cuaderno Y Un lápiz Grafito Lo posible Por si se equivocan Así puedan borrar Entonces Voy a mostrar En mi pantalla Algunas sílabas Sueltas Que van a tener que hacer ustedes Con estas sílabas Que yo voy a presentar Van a formar ustedes Sus propias palabras ¿Ya? Entonces las van a anotar En el cuaderno Y las van a separar En sílabas ¿Ya? Cuando vayan Perdón Voy a colocar la pizarra Para poner Qué es lo que tienen que colocar Primero ¿Ya? La fecha Antes de Dos de agosto Ahí Ya Los niños Ya Yo que tú la había Imprenta Empecé a escribir Antes de usted ¿Cómo? ¿Richard? Yo justo empecé a escribir Lunes Dos de agosto Ah, perfecto Mi amor Perfecto Ya tía Entonces tienen que escribir La palabra Y la tienen que separar Sí Ya En sílabas Como lo hicimos recién Ven que estaba Por ejemplo La palabra mariposa Escribía Estaba la palabra completa Mariposa Y luego estaba Ma Di Ya Entonces vamos a escribir El ejemplo ¿Ya? Para que sepan lo que tienen que hacer con las palabras Ejemplo Claro Vamos a colocar la palabra mariposa Pero ustedes al ladito Al ladito Tita o no? Sí, al ladito Mejor para que no escupen Lo pueden dividir con un guión Es Mejor Ya Guión 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 Y cuando a ustedes Se les ocurra una La van a notar Así como acá lo hizo la tía Elvira ¿Cierto? La palabra Y luego Cómo se descomponen En sílabas ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos todos claros? ¿Qué hay que hacer? Niños La tía va a mostrar Sílabas separadas Así como están acá Atrás Pero ustedes Las van a ordenar Y van a formar una palabra Y esa palabra Ustedes la van a escribir Y luego La van a colocar Así como está en el ejemplo ¿Entendieron? Así es ¿Sí? Jere, ¿entendiste que estás Con tu carita así como Oh oh ¿Entendiste Jere? ¿Sí? ¿Quién no entendió? A ver Alguien que esté con Todos los que están con la pantalla Prendida ¿Entendido? Sí, mi Zahid Me pone el dedito así Muy bien Zahid ¿Alguien me dijo Tía Elvira? ¿Alguien me dijo Tía Elvira? Parece que no Ya tita Como ya todo entendieron Ahora te doy El pase otra vez Para ti Ahí Acabamos entonces Habíamos quedado Aquí ¿Cierto? Entonces Yo voy a mostrar ahora La pantalla Con las sílabas Miren Dice Crea palabras Usando sílabas Y anótalas En tu cuaderno Entonces Acá ustedes Tienen diferentes sílabas Deben crear una palabra Con estas sílabas ¡Guau! ¿Cinco? Cinco palabras Ya, no encuentro una Ya Richard ¿Qué palabra Richard Richard Levanté la mano. Richard, cáncele. ¿Qué palabra encontraste? A ver, ¿cuál formaste? Palo. Palo. Muy bien. Palo. Ya. Perfecto. Lucas Paillán. Le voy a preguntar una a cada uno. Esperadme, Juan. Lucas Paillán. Encontré la palabra gana. Dan. Gana. Gana. Pero no está la palabra. No está. Esas sílabas, Lucas. Tienen que ser con las que estamos mostrando acá. Gana. Rana. ¿Rana? ¿Rana? Sí. Ya. Rana. Más. Ya. Pueden hacer palabras de tres sílabas, de cuatro sílabas. Claro. Juelito. Juelito. Yo pillé beso. Beso. Ya. Y sapo. Y sapo, ya. A ver, Jeremia. Una palabra con más sílabas. Con dos, con tres. Jere. Encontré una que dice, corre. 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 Corre, pero no hay ninguna, ningún. No hay con doble R. No hay sonidos con doble R, mi amor. Diría core. Pero esa palabra no existe. Corre. Con dos R. Por ejemplo, acá voy a encerrar algunas para que ustedes puedan formar palabras. Por ejemplo, si... Encontré también nube. Nube. A ver. Ahí yo encontré todo. Repisa. Mira, la tía encontró repisa. Tía. Sílabas. Luquita, Sinochet. Tres sílabas. Yo encontré coro. 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 Qué bien. Coro. Qué bien. A ver. Vos te encontrés, a ver. Guanti. 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 Repi. Anota repisa. Casa. Yo tengo otra. ¿Qué? 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 Se me perdió. Acá. Sí encontré casa. Muy bien. Casa también sirve, pero tratemos de hacer con más palabras, con más sílabas. Con más sílabas. ¿Daira? 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 Sílaba. Muy bien, Daira. Sílaba. Muy bien. Sílaba. Muy bien. A ver. Otra palabra. Yo quería formar. Tomate. 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 Muy bien. Sílaba. Juanpi. Ya dime, Juanpi. ¿Qué palabra tienes? Zambito. 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 Muy bien. Muy bien. Zambito. A ver. Ya yo encontré bonito. Bonito. Bonito también. Muy bien. Tía, yo encontré Camila. Muy bien, Belén. ¿Cuál? Camino. Camino. Ah, Camino. Muy bien. Y ahí encontré Sala. Camila. Ya. Tu amigo. Camisa. Camisa. Y con tres. ¿Alguien? ¿Alguien se le ocurre una con cuatro sílabas? Para que tengamos con dos, con tres y con cuatro sílabas. Tía, encontré Paloma también. Paloma con tres. Muy bien. Encontré Ratatouille. 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 Mariposa, tía. Mariposa la tenemos de ejemplo. Bien, de ejemplo. Bueno, bien. Pero, ¿quién? Mariposa. ¿Quién? 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 Tía, papalote. Papalote. También podría haber sido esta, miren. Mira, papalote. Tía. ¿Quién la va? Bien. Tía, ni un cuantos de rarritos. Cuantos de unos raros. Claro. Un marito chiquitito, ¿cierto? Tía, papalote. Con cuatro sílabas. Tiene cuatro sílabas. Tía. Tía. Con dos. Tía. Sí, mi amor. Hay una que dice beso. Beso, bien. Beso. Beso. Tía. Podemos. Pelícano. ¿Cuál? ¿Cuál? Pelícano. 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 Pelícano, muy bien. Ahí hay cuatro palabras. Ahí tenemos una de cuatro. Perdón. Cuatro sílabas. Pelícano. Cuatro sílabas. Bien. Muy bien. Y aquí igual tenemos otra. Mira, ahí les marqué. Tía, mono. Tía, mono. Película, muy bien. Película. Beso. Hay una frase igual que hice. No, no. Es como. Agustín Urrea, has escrito las palabras. Que no veo que estás escribiendo. Recuerden, tienen que escribir las palabras. Y después separarlas por sílaba. Y me tienen que mandar la foto de su tarea. Son cinco palabras. Pero ojalá que tengan dos, otras tres. Y las que han dicho con cuatro. No solamente con dos sílabas. Con dos. Bien, encontré una. ¿Cuál, mi amor? Mono sílabo. Mono. Mono sílabo. ¿O no? Mono sílabo. Encontré un mono sílabo. Muy bien. Muy bien. Oye, ahí tenemos una con cinco. Wow, mono sílabo tiene cinco. Ya encontré, Camilo. La había pillado. Ya encontré. Muy bien. Muy bien. La idea es que así como las van encontrando, las vayan escribiendo en el cuaderno y las vayan separando en sílabas. ¿Ya? Número, tía. Número. También está la palabra número. ¿Cierto? Tía. Tía, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Mi Joaquín. Se pueden decir otras palabras con las que están encerradas de nuevo repetidas, pero otras. Sí, se puede volver a utilizar las sílabas, sí. Entonces tengo una tía. ¿Cuál, mía? A ver. Dice, mami. ¿Ya? Muy bien, qué tierno. Tía, yo igual la descubrí, fue mi primera. También podría ser mamita, porque también está la sílaba T, muy bien. Ropero. Ropero. Ropero, excelente. Pero la idea es que me puedan mostrar si lo escribieron en el cuaderno. Voy a dejar de compartir para poder ver los datos. Y así que ahora, cierto, nos quedan tres minutitos para que me puedan ir mostrando sus cuadernos. A ver, lo que alcanzaron a anotar. La idea es que podamos haber realizado unas cinco. Joaquín, ¿quién primero? ¡Ya terminé! ¿Terminó, Joaquín? Muy bien. Entonces, ahí los puse en grande. A ver, Joaquín, muéstrame tu cuaderno. ¿Muéstrame tu cuaderno? ¿Te están diciendo? ¿Lo muestro? Para que lo podamos observar. Sí. Por favor. Déjenme prenderlo acá. Ahí. Ahí está mostrando su cuaderno. Bien, muy bien. Miren, encontró muchas palabras, Joaquín. Te falta solamente separarlas. Muy bien, Joaquín. Excelente. Vamos, Edison. A ver, ¿podemos ver tu cuaderno? Ahí la tía, miren, está mostrando que había que separar la palabra en sílabas. Su compañero Joaquín nos mostró y tenía muchas palabras. De eso, ¿cierto? ¿Había otra con tres palabras? Ustedes me dijeron pelícano. Pe... Ahí. Pe... Li... Ca... No. ¿Cierto? Una con cinco que dijeron delante, ¿cuál era? Monosílabo. Monosílabo. Esa era. Mo... Ahí te le pongo. Mo... No... Si... Ti... La... Tía. Bo. Monosílabo. Monosílabo. Tía. ¿Qué, mi amor? Yo casi... Casi encuentro la palabra homo sapiens. Oh, pero no había H, mi amor. Homo sapiens. Con H, eso. Es el único... Con H. Así es. ¿Cuál era la otra con tres que dijeron? Tomate. 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 Recuerden que tienen que formar palabras, no solo con dos, porque con dos, encontramos un montón, ¿cierto? Había muchas. ¿Cuál pusieron? Con tres, con cuatro. Sésamo. Sésamo. Papalote. Papalote también. Vamos a colocar... Ay, ese sésamo es con tilde, niño, por si acaso. Voy a poner el tilde. En la E. Ya, le puedo mostrar un cuaderno. Oh, me quedo por ahí abajo de la tilde. Tía, sirve té. ¿Té? ¿Té? Ahí tendrías un sílabo. Palo. Uno me salió. Ya, pero el sésamo es con tilde. Pa. Pa. Lo. Papalote. Ahí me salió el tilde. Papalote. Tía. Palo. Palo. También aquí hay... Uy, encontramos harto. Recuerden que tienen que colocar así. Cuando la tía dice separar, tengo que separarlas. Palo. Y recuerden que estamos repasando porque esto ya se supone que está prendido. ¿Ya? Así es. Ya. Pues, ya estamos. Estamos. En la hora parece. 42. Pero ahí ya les dejé el ejemplo. Ahí tienen hartos ejemplos. Sí. Tengo más palabras. Muy bien. Y separarlas en sílabas. Sílabas en su orden. Sílabas en su orden. Ya. Ok. Ahí estamos. Guau, qué buena asistencia. Muy bien. Ahí estamos. Sí. Sí. Perfecto. Ya, mis niños. Estamos. Ya nos pasamos dos minutitos. Nos despedimos de la tía y nos vamos inmediatamente a matemática, niños. ¿Ya? Besitos, tía Nixi. Nos vemos mañana. Besitos. Que estén bien. Cuídense. Chao. Chao. Chao, tía Nixi. Chao, tía Nixi.